En la Universidad de Texas A&M, Kingsville. Es tu momento. Somos una comunidad de pensadores, empresarios y líderes. Nosotros descubrimos, conectamos e innovamos. Siempre desafiamos los límites de las expectativas. Nuestros estudiantes logran todo. Lo que pueden soñar. Estamos aquí para apoyarte cada paso del camino. Porque sabemos que eres capaz de alcanzar la grandeza. Somos la nación javelina. Fuerte, audaz, orgulloso.